La verdad, podríamos decir que esa nota va dirigida especialmente a las mujeres. Pero no, se trata del grupo de la danza erótica Shippendales. Adriana Navarro nos explica qué hacen ellos para entretenerlas a ellas. ¿Qué hacen? Bueno, más bien que no hacen, porque desde luego que tiemble Miami. Y es que aquí en esta ciudad siempre hay eventos candentes. Y en este caso les traemos uno muy especial. Se trata de los famosos Shippendales, que están de gira por Estados Unidos y ahora concretamente aquí. Si nunca los ha visto en acción, aquí los tienen. Ahí los tienen. Músculos, seducción y mucha sensualidad son algunos de los elementos que caracterizan a este grupo de bailarines conocidos mundialmente como los Shippendales. Joshua forma parte de ellos. Antes era ingeniero y ahora vean cómo se mueve. ¿Qué se necesita para ser un Shippendale? Yo necesito que tener seis cosas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Famosos desde el año 1979, este grupo cuenta con su propio show en Las Vegas y recorre en el mundo para bailar a mujeres de Estados Unidos, Latinoamérica, Asia, Europa. Durante el espectáculo presentan historias de lo más sensuales y atrevidas, ya sea haciendo el papel de soldados, constructores, marineros o doctores, entre otros. Eso sí, en cuestión de minutos, adiós vestimenta. Uno o dos partes del show, los bailanderos no tienen ropas en todo. La interacción con el público lo lleva a otro nivel, donde las participantes pueden bailar con ellos o pasar por algunas de sus pruebas. No tengo una novia, pero si una chica de Miami mirara el show y después del show tocar el cuerpo del Shippendale correcto, yo no sé.